Parece que se agotan las parejas, quien les pueda arrebatar este campeonato. Así es, lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo. Las chicas indomables siempre traen sorpresas, siempre traen un as bajo la manga. Ellas piensan que ya nos conocen, pero nosotras seguimos sacando nuevos castigos. Es la séptima defensa con el Campeonato Nacional Femenil de Parejas. Ahora, ¿qué pueden buscar más con estos campeonatos tras esta acumulación de defensas? Queremos más defensas, queremos más rivales, ya lo dije, Amazonas, fórmense. Las chicas indomables estamos para servirles. Hoy la gente se les voltea, se van como odiadas, campeonas, pero odiadas. Yo creo que no es la primera vez que la gente nos abuchea, ya también estamos acostumbradas. Y pues traemos un poquito de rudeza, ustedes lo saben, traemos sangre ruda. Pero eso no importa, subimos a demostrar lo que son las chicas indomables. Y ustedes lo vieron, metimos nuevos castigos, que eso no se los esperaban. ¿Cuál es la clave para que esta pareja sea luzca invencible? Es la comunicación, tenemos mucha química. Yo creo que eso es lo que nos hace una pareja de peligro. Hablando de nuevos castigos, ¿el final ya tiene nombre para esa llave? Porque no se lo podemos decir. No, todavía no tenemos el nombre. Igual si el público quiere ponerle un nombre, bienvenido. Igual como lo hicieron en su momento al ponernos un nombre. Y pues bueno, por eso nos pusimos las chicas indomables, gracias a ustedes. Y pues ahí están las llaves. Nada más se lo dejamos a ustedes, a todos los fans. Jarruchita, también había pasado un largo tiempo que no tenías una presentación en el Consejo Mundial, semanas de ausencia y también reuniéndote con lluvia. Sí, la verdad que ya extrañaba pisar nuevamente el ring del área en México. Y por supuesto ya extrañaba a mi pareja. Aunque estamos en contacto, pues bueno, nunca es lo mismo, ¿no? Estar arriba del ring de las dos. Y pues bueno, regresé creo que renovada. Regresé más motivada. Regresé por más retos. Y pues bueno, esto se va a quedar aquí por mucho tiempo. Y las chicas indomables vamos por otros campeonatos, vamos por máscaras y vamos por cabelleras. Seguramente la seguirán buscando por ese campeonato. Pero hoy ustedes tienen algún objetivo de enfrentar a alguna amazona de aquí en el Consejo Mundial. Yo quisiera enfrentarme a las estandartes. ¿Por qué no Marcela y Amapola? No lo digo yo, lo dice la gente. Solas somos fuertes, juntas somos invencibles. Así que pues ojalá las estandartes se atrevan a retarnos. Oye Jarochita, hace poco, Reina Isis ya se llevó la cabellera de Vaquerita y sentenció, dijo que va por tu máscara. Sí, yo creo que después de que tanto me huía por ese reto que siempre la busqué, creo que buscó a otra rival. Y pues bueno, lamentablemente perdió a Vaquerita y yo pensé que iba a ganarle. Dije, si Vaquerita le gana la máscara, tiene cabellera, voy por su cabellera. Pero qué bueno que trae su máscara porque esta rivalidad, todo el mundo lo sabe, que es de Jarochita y Reina Isis. Y si ella dice que ya va por mi máscara, aquí estoy para servirle. Para eso es, para eso es mi máscara y espero pronto encontrármela. Así que yo creo que esta rivalidad ya tiene que culminar este año. Muchas gracias.